No más de un año cuando estamos, a partir de ahí el gobierno del estado le ha apostado a la promoción de ese espacio que tenemos, un espacio privilegiado, un esfuerzo de caballero que ha tenido el gobierno del licenciado, un modelo de autobús que se ensamblara aquí al cuarto Balsas, de ahí se traslada, de las más importantes del mundo, para acercarse a la región, no solamente de la región de Bocotito y de Chintalcín, sí. Gracias. 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 Gracias.